¡Suscríbete al canal! Sí que es verdad que Gollum o Smeagol no ha gozado nunca de un papel protagonista como Dal, aunque muchos, quizá yo mismo, pensamos que existen unas cuantas razones para que no haya sido así. ¿Quién querría jugar como Gollum teniendo personajes míticos como Aragorn, Theoden, Gandalf o incluso fuera de la Guerra del Anillo, con la ingente cantidad de héroes que tiene el Silmarillion, por ejemplo, como Beren o Túrin, yo que sé. Hay un montón de personajes en los que uno piensa a la vez en el momento en el que le hablan de la Tierra Media y uno de los últimos quizá sea Gollum, ¿no? Pero precisamente por eso quizá sea una oportunidad que tenemos nosotros de vivir una experiencia totalmente diferente, ¿no? En este aspecto. Por lo que hoy estamos aquí reunidos, ¿vale? Por una noticia alrededor del próximo videojuego basado en la vida de Gollum llamado El Señor de los Anillos Gollum. El nombre es bastante original, desde luego. En el día de hoy tenemos nuevas, si no me equivoco, son primeras imágenes del videojuego, como digo, llamado El Señor de los Anillos Gollum, el cual se ha lanzado tanto en PC como en consoles de nueva generación a lo largo de 2021, por cierto. Así que queda bastante, pero bueno, sabemos que el juego está de camino, ¿no? En el día de hoy tenemos nuevas imágenes, ¿vale? Las primeras, de hecho, que gracias a GameStar, que es un portátil de juegos alemán, pues las han, no diría que se han filtrado, sino que las han podido publicar, supongo, porque son ellos especiales o lo que sea. Y de esta manera, pues hemos podido ver las primeras imágenes oficiales del título y sin duda arrojan mucha más información de la que cabría esperar, ¿vale? El juego se encuadra dentro del geo de acción y sigilo, tal y como previmos ya en su día, en mi primer vídeo del juego, ¿no? Cuando estuvimos comentando de lo que se sabía del juego o lo que esperaría yo del juego y tal. Y tendremos estrellas enormes, los cuales podemos abordar de múltiples alternativas, múltiples maneras. Un estilo de juego que, como ya dije en su día, me recuerda mucho, o imagino que será muy similar, al visto en juegos como Stitch Master of the Shadows o Stitch Shards of Darkness, que, por cierto, son unos juegazos, los recomiendo muchísimo. Y bueno, estamos de acuerdo que Gollum, el mejor sistema de combate que le puede ir a Gollum, o de gameplay incluso, que además le va como anillo al dedo, nunca mejor dicho en este caso, ya entendéis el tema del anillo y todo eso, es el sigilo, ¿no? No me imagino yo a Gollum dando espazos al Otalion o a lo que le brimbor, de sombras de mordor o sombras de guerra, ¿no? Desde luego. Así que estamos todos de acuerdo que el sistema, por excelencia, que se nos viene a la mente cuando nos hablan de Gollum, tiene que ser por cojones el sigilo, porque no va a venir Gollum a pegarse con un Ologhai, a puños, ¿me entendéis, no? En cuanto a la historia, se nos promete una perspectiva jamás antes vista en la historia del Sion de los Anillos, e intuyo que se refiere a que al vivir la historia de parte de Sméagol, o de Gollum en este caso, pues efectivamente es algo que no hemos visto, y que bueno, con tal de completar nuestros conocimientos, ¿no? O de masificar, o de aumentar nuestros conocimientos de este universo fantástico medieval que tanto nos mola, pues malo desde luego no es, y malo no nos va a ir, ¿no? Al menos eso creo. Bueno, la compañía que desarrolla el juego, como decía antes, tiene pensado lanzarlo en algún momento del año 2021, así que queda un añito, por ejemplo, o sea, por lo menos. Y ahora vamos a analizar un pelín las imágenes que, como digo, han sido nuevas imágenes, aún las habréis puesto de fondo, pero vamos a comentarlas ahora un poco más de cerca, y a ver qué nos tienen que contar, ¿no? También dará un poco la opinión del juego, y bueno, crear un poco de debate que también me mola, ya sabéis, que es uno de los incentivos de este juego. Así que sin más, vamos a por ello, chavales. Y bien, chavales, pues empezamos con esta pedazo de imagen. Lo que primero vemos, o lo que más me llama la atención, primero vamos a hablar de los gráficos, ¿vale? No tiene pinta de ser una cinemática, tiene pinta de ser una imagen en-game. Todas tienen pinta de ser imágenes en-game. Y ha llegado a un punto ya que las cinemáticas casi ni se notan, no se diferencian apenas de lo que viene a ser el gameplay en sí del juego. Y bueno, teniendo en cuenta que el juego saldrá en nueva generación, ¿no? Con la nueva generación de consolas y tal, tiene pinta de que va a ser un portento gráfico, ¿vale? Esperemos también el tema de la jugabilidad y todo eso, ¿vale? Pero en principio, gráficamente se ve espectacular, hay que decirlo todo, ¿vale? Entonces, lo primerísimo que me llama la atención de esta imagen, ¿vale? Es esta especie de wargos. No me considero un loremaster de la polla de Tierra Media, ¿vale? Eso que quede claro. Pero me considero un conocedor de lo que vienen a ser las criaturas que existen en este mundo fantástico, ¿vale? Y no he visto esa criatura en mi puta vida. Ni he leído de ella, ni nada por el estilo. Así que imagino que es una interpretación personal de lo que sería un wargo de la Tierra Media, ¿vale? Un wargo o incluso el bicho este que sale en sombras de guerra, que al final sí que es canónico. No me acuerdo si al final era canónico o no. Pero básicamente, cada mundo, cada juego lo llama de una manera diferente. Y de hecho, no me extrañaría... Seguramente Gollum lo van a llamar Gollum, no porque no hay más cojones. Pero no me extrañaría que pasaría como con el de sombras de guerra, ¿vale? Que cada criatura la llamaban un poco como le salía un poco de ahí, ¿no? Para no tener que pagar derechos y cosas así. Pero bueno, yo entiendo que son wargos, ¿vale? Es lo primero que es, que nada más ver la imagen es lo primero que me he fijado y habría que comentarlo, ¿no? Luego ahí al fondo, bueno, imagino que esta más una especie de ciudad o fortaleza del Señor Oscuro Sauron, ¿no? O que digamos que son siervos del Señor Oscuro. Más que nada porque, joder, no puede ser una ciudad de otro sitio, ¿no? Desconozco si supongo que estamos en Mordor, ¿vale? En este caso vemos como Gollum está, pues, eso, ¿no? Utilizando el sigilo para escabullirse, ¿no? Me parece extraño que no le vea a nadie. O sea, los wargos no actúen. No... Sí, eso, no actúen. En consecuencia que están viendo un bicho ahí que no conocen, ¿no? Entonces es un poco extraño. Ese de la derecha es como que lo mira en plan de refilón, este aquí. Pero bueno, sabemos que el juego va a estar ambientado y va a tener un sistema claro de sigilo para el gameplay. Así que tiene toda la pinta, ¿no? Otra cosa que me viene en mente es que Gollum no tiene el anillo, ¿no? Si está basado en el Señor de los Anillos, Gollum ya no tiene el anillo. Porque lo pierde en el Hobbit, ¿vale? Cuando lo encuentra Bilbo en las montañas. En la caverna de Gollum, más bien dicho. En fin, esta es la primera imagen. Vemos ahí a fondo un par de Uruks. Uruks tienen pinta de ser Uruks porque están mazaos. No son orcos de Mordor, ¿vale? Son Uruks. Quizás sea incluso la fortaleza de Baratur. ¿Quién sabe? Por cierto, los de la izquierda. Estos de aquí están transportando algo. Hay un carro aquí con algo. No sé si será parte de la misión que tengamos como Gollum. Luego vemos otra imagen más. En este caso, una especie de caverna, ¿no? Antes era una fortaleza. Se veía que era una fortaleza civilizada. Si se puede llamar así, ¿no? Siendo orcos y tal. Ya me entendéis. Y en este caso estamos en una caverna como tal, ¿no? Quizás el monte del destino. No, la verdad es que no lo sé. Pero bueno. Dice abajo, pone Gollum. We hope... Yes, yes. We hope that the Grashnik... Grashnik... Made it. Oh. We hope... ¿A quién cohen son los Grashnik? Grashnik? Quizás se refiere a los... A los enemigos. Vemos ahí un marcador. Un marcador. O no sé si es un símbolo en la pared. No lo he visto en mi vida. Sinceramente. Este de aquí. Y bueno, vemos que Gollum también tiene una estética algo cambiada, ¿no? No va a ser el Gollum que vemos, por ejemplo, en Sombras de Guerra. O Sombras de Mordor, más bien. En Sombras de Guerra aparecía Gollum. No me acuerdo. En Sombras de Mordor, seguro. O en Sombras de Guerra no me viene ahora a la mente. Creo que sí, ¿no? De hecho, es clave, me parece. Me suena mucho. Es que hace tiempo que lo jugué, la verdad. No me acuerdo mucho ya. Y bueno, vemos esta característica... Una caracterización... Caratulización... No sé si lo he dicho bien. Pues algo diferente, ¿no? En plan... Yo creo que cada mundo... Cada juego de la Tierra Media está ambientado de una manera diferente. O ha representado artísticamente, joder. Yo creo... Que cada juego de la Tierra Media está representado artísticamente de una forma diferente. Porque cada diseñador gráfico, cada artista que está diseñando el arte conceptual del juego... Pues crea como en sí mismo una interpretación de los propios escritos de Tolkien de sí mismo. Por así decirlo, ¿no? O sea, es como que cada uno tiene su interpretación y la plasma en el juego de una forma diferente. Hay que tenerlo también, ¿no? No hay algo ahí... 100% canon. Que hay que seguir a rajatabla. Sino que hay un poco de interpretación también por parte de cada persona. Aquí vemos otra fortaleza. Quizás sea la misma que antes. De la primera imagen. No sé deciros qué mierda es. Tiene pinta de lo que hay al fondo. Es el Monte del Destino. Porque es un volcán. No por mucho más. Quizás sea Barad-Dur. Barad-Dur no tiene pinta de que sea. Aunque realmente Barad-Dur está cerca del Monte del Destino. Pero no veo la torre de Barad-Dur. Que es básicamente lo que identifica a la ciudad. Quizás sea esto que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Esto de aquí. Esto de aquí te pinta de ser un edificio. Quizás eso sea. La torre Barad-Dur. Y lo que hay alrededor es como la zona de máquinas. O zona de la industria y tal. Ya sabes que los orcos están un poco ahí tomotis. En ese tema. Y quizás también veamos en lo que va a ser el juego. El momento en el cual hacen preso a Gollum. Para saber dónde está el anillo, ¿no? La comarca Bolsón. Ya sabes cómo va el tema. Así que es posible que empecemos. De hecho el juego en esta zona. Empecemos ya siendo cautivos, ¿no? Como dijimos en su día. No olvidemos que el juego se llama. El Señor de los Anillos Gollum. Con lo cual, por cojones. Está basado en la Guerra del Anillo. Eso está clarísimo. Así que, bueno. Como punto de partida. Podría ser este perfectamente, ¿no? Que creo que es la primera vez que sale Gollum. En las películas. En la Comunidad del Anillo. Es cuando ya lo tienen capturado. Sin quitar. O sea, quitando después lo que aparece en el retorno del rey. Con el inicio. Cómo se convierte en Gollum y tal, ¿no? Cómo encuentra el anillo y todo eso. No creo que el juego empiece desde ahí. Porque si es Señor de los Anillos. Es Señor de los Anillos. No es nada más, ¿vale? Luego en la siguiente vemos a Gollum. En plan haciendo un poco de parkour, ¿no? En plan escalando por las paredes. Como sabe él. Como nunca. Como nadie más sabe. ¿Vale? O sea, él es el puto. Vamos escalando paredes. Y vemos pues lo que parece ser otro Uruk. ¿No? Ahí al fondo. Ha preparado para reventarle la cabeza a alguien con el palo que tiene, ¿no? Con el... Diría... Iba a decir bastón. Pero bueno, es más que un garrote, ¿no? Veamos un poco... No sé interpretar... No sé interpretar nada lo que estamos viendo casi. Pero bueno. Luego se irá a la derecha... A la izquierda. A la derecha, perdón. Aquí arriba. Se ve una especie de nidos de araña, ¿no? Muchas telarañas por todos lados. Es posible que estemos cerca de la escalera sinuosa. O los... Donde se encuentra ella, la araña, ¿no? Y la... En definitiva. Las descendientes de un Golliant. Ya sabéis. Así que... Bueno. Tiene toda la pinta. Además. Justo la siguiente imagen. No sé comentar mucho más. Hay varios Uruks, al parecer. O sea, aquí hay otro, ¿veis? Aquí hay otro. Aquí abajo hay dos más. O sea, es como que están... A tope de power. En este sentido. Asentados en esta... En esta región. No es como en la película, ¿no? Al final del retorno del rey. Que ya está un poco más decrépito todo. Y aquí... Vemos a Gollum. Que está ahí. No sé si se... No se nota mucho, pero... Se ve ahí al fondo. Que está como... Sorprendido. Más que huyendo. Está como en plan... Oh, mama. Oh, mama. ¿Vale? Pero no está huyendo como tal de momento. De una serie de... Bueno... Criaturitas del señor, ¿no? Como diría alguien por aquí. En fin. ¿Qué decir? Son descendientes de un Golliant. Ahí a tope de power, ¿no? Quizá este incluso el llanaraña. Quizá veamos cómo conoce. Y Gollum por primera vez a ella la araña. O cómo se enfrenta a ella. Para más adelante planear el plan este. De llevar o traer a Frodo y a Sam. A sus garras, ¿no? Bueno, a sus garras. A su pata seria, ¿no? A su... A su... Lo que sea. A su... A su... A su abijón. Más bien, ¿no? Y bueno, vemos ahí al fondo más lava todavía. Así que... Y creo que hay alguien aquí en el fondo. Esto de aquí es un pavo, ¿no? ¿Eso de ahí es un tío? O al menos tiene una complexión así muy característica, ¿no? Tiene pinta de ser una persona. Quizá sea un Uruk. No sé qué pinta un Uruk en la guarida de ella la araña. Pero bueno, en teoría, alguien ahí hay. Desde luego. Y bueno, pues eso es todo lo que hemos visto hasta hoy. Son todas las imágenes, ¿no? Las he ido poniendo antes cuando estaba haciendo un poco la introducción del vídeo. Pero no hay mucho más. Repito. Quizá me esté equivocando. Decidme en los comentarios a ver qué os parece a vosotros, ¿vale? Yo esto creo que son wargos. Pero son wargos, como digo, interpretados por la persona que haga el diseño artístico del juego. Pues de una forma diferente a lo que hemos visto hasta ahora en películas, series. O series, no. En este caso. Películas. Principalmente videojuegos. Que hayan estado inspirados en este universo fantástico medieval. Y poco más, chavala, ya digo. No hay mucho más de lo que hablar. En fin. Espero que os haya gustado este videíto. Lo he hecho así rápido. Porque ha sido entrarme de la noticia y he dicho. Tengo que hacer un vídeo de esto ya. ¿Vale? Así que... Te daré en cuenta que lo he hecho un poco en plan... Bueno. Bien ligeros, ¿no? Que se llama. Que se dice. Igualmente creo que no hay mucho más que comentar. La verdad. Al menos de momento. Veremos en el futuro a ver qué pasa. En fin, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, como digo. Y nos vemos sin duda en el siguiente vídeo. Directo. O lo que sea. Hasta el grito. Deu, deu, deu. A tope de power. Deu, 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 deu. Gracias por ver el video.